Hola amigos de Airendas, estamos aquí listos para el evento de Fernanda Bueno, este, hola Bueno, nos invito a mi dieta mañana Bueno, espero nos la pasemos muy bien todos juntos Los quiero mucho a todos, gracias por los ensayos Por todo, por las risas, por cuando me tiraron No fue mucho, pero así, gracias por todo Los espero mañana, los quiero mucho Y luego el...